Hace unos días hicimos el unboxing y las primeras impresiones del Poco F4 GT Un teléfono que ya nos dio muy buenas sensaciones y que tras unos días probándolo más a fondo han confirmado lo que me esperaba, que es un pedazo de teléfono Ya os aviso, este es mi nuevo móvil favorito Ojo, no digo que sea el mejor móvil en lo que va de año, pero en lo que va de año sí que es mi teléfono favorito Hace unos días hicimos ya el unboxing y las primeras impresiones de este Poco F4 GT que lo pudisteis ver en el canal y bueno, la verdad es que las sensaciones fueron muy buenas Y al estar unos cuantos días con el probándolo más a fondo han confirmado lo que sospechaba, que es un pedazo de teléfono Como ya sabéis, este teléfono, el Poco F4 GT, es un teléfono gaming ¿Un teléfono hecho exclusivamente para gaming? No, es un teléfono donde se han potenciado las características para poder jugar en el teléfono Aunque bueno, esto tiene unos cuantos contras que os lo voy a contar más adelante Bueno, que no me enrollo más, vamos a ver la review de este Poco F4 GT Muy buenas, mi nombre es Mario Merinowski y a mí ya me conocéis de otros vídeos aquí en el canal de Urbantecno Si no es así, podéis seguirme en mis redes sociales como arroba merinowski Menos por la calle Y dicho esto, Merino, ¿qué te ha parecido ese Poco F4 GT? ¿Qué te ha parecido las sensaciones? ¿Es bueno? ¿Gaming? ¿Batería? ¿Cámara? Yo estoy bastante contento y ya lo he dicho antes Se ha convertido en mi teléfono favorito, en lo que llevamos de año Pero es que tiene todas las características que un usuario podría desear en un teléfono a día de hoy Si os parece, vamos a empezar hablando del diseño Como vemos en el diseño, tenemos un teléfono bastante compacto fabricado totalmente en aluminio En la parte frontal, pues bueno, tenemos un panel de 6,67 pulgadas AMOLED Que hablaremos más adelante a fondo, que es el siguiente punto de la pantalla Pero sí que tenemos unos marcos bastante resultones ¿A esto le acompaña un agujero en pantalla donde se esconde la cámara? ¿Y tiene un sensor de huella en la pantalla? No, ese podría ser un pero de este teléfono Pero bueno, lo tenemos en el lateral que funciona bastante bien ¿Qué más tenemos del panel frontal? Pues bueno, que es una pantalla plana Que esto obviamente se agradece muchísimo para no dar esos toques fantasma Cuando estás jugando o cuando estás manejando el teléfono Es que yo no estoy a favor de las pantallas curvas No me gustan las pantallas curvas Dejad de hacer pantallas curvas, por favor En fin, eso es una opinión totalmente personal Pero bueno, creo que no sirven de mucho Pasamos ahora a la parte trasera Que aquí tenemos, bueno, si lo ves de lejos Tienes un teléfono gaming ¿Por qué? Pues bueno, las líneas El diseño que tiene, el color, el brillo Incluso ese módulo de cámara o ese flash en forma de rayo Hacen que este teléfono tú lo veas y digas Vale, es un teléfono gaming El módulo de cámaras, por ejemplo, tiene unas luces LED Que yo personalmente o no he sabido activar O no sé, no me funcionan No sé, no entiendo He quitado el modo no molestar El móvil está con sonido totalmente He activado las funciones especiales Para que me lea las notificaciones Con esta función LED Nada, a mí no se me activa Y no entiendo por qué Pero en fin, tiene unas luces LED Que reaccionan cuando estás jugando O cuando recibes notificaciones Que bueno, son bastantes útiles Y es el detalle gaming de luces RGB El módulo tiene tres sensores Que hablaremos más adelante Y al lado tiene un flash Obviamente Pero ¿Cómo es este flash? Tiene una forma de rayo Pues para dar ese tono más gamer Imagino el teléfono Que bueno, pues a mí me gusta bastante La verdad La trasera de este teléfono Pero tiene un pero Tiene un contra Que es una trapa huellas Que flipas Mirad ahí las huellas Es un imán de huellas De polvo Pero bueno Es lo que tiene este acabado En este teléfono Pero lo más interesante de este teléfono No es la trasera Sino su lateral Que bueno Tiene conector USB-C Tiene altavoces estéreo Tiene botones de bajar Su volumen de bloqueo Etcétera Pero lo interesante es Los gatillos Son unos gatillos Que están escondidos Y que al activarlo Con estas pestañitas Ahí Salen Y bueno Se abre automáticamente El modo juego Esto es sin duda Lo mejor de este teléfono Aunque bueno Tiene muchísimas características Que son increíbles Pero que tenga unos gatillos Incorporados A mí me parece La leche En la pantalla ¿Qué tenemos? Pues bueno Ya lo hemos dicho Un panel de 6,67 pulgadas AMOLED Con una resolución Full HD Plus Y bueno Una tasa de refresco De 120 Hz Y una respuesta táctil De 480 Hz Es indispensable Esta tasa de refresco Si queremos tener Un teléfono gaming El brillo Pues sí que es Algo justo la verdad Respecto a otros teléfonos Que hay ahora mismo En el mercado 800 NIT Pero para mí No ha sido un problema Por ejemplo en exteriores A no ser que tenga el sol A las 2 de la tarde Encima del teléfono Pero aún así No ha habido ningún problema En cuanto a ver la pantalla Los ángulos de visión También son bastante buenos Y si a esto encima Le sumas que tienes HDR10 Plus Ver contenidos En este teléfono La verdad que es una maravilla Ah y que no se me olvide Está cubierto de Gorilla Glass Victus Así que tenemos La protección garantizada El único pero De este teléfono Que no es un panel LTPO Es decir Que no baja No se adapta hasta 1 Hz Cuando hay imágenes estáticas Eso que quiere decir Eso en que va a desencadenar En que el consumo de batería Va a ser superior O sea si ya es de por sí Un consumo de batería Excesivo Hablaremos en la parte de batería Si encima le añades Que no tiene un panel adaptativo A un Hz Va a estar consumiendo Todo el rato Pero por decir Algo rápido De esta pantalla Es una muy buena pantalla En la que ver contenidos Jugar videojuegos Es increíble La sensación con el dedo La respuesta táctil Está todo perfecto Simplemente eso Que no es adaptativo Entonces el consumo de batería Va a ser increíble Y pasamos ahora A la parte de rendimiento Del cerebro De este teléfono Pues bueno Este teléfono El Poco F4 GT Tiene Snapdragon 8 Gen 1 El mejor chip de Qualcomm Ahora mismo Y por si no sabéis Ya de que va este chip Pues bueno Tiene 5G Tiene WiFi 6 Tiene Bluetooth 5.2 Existen dos versiones De este teléfono Una de 8 GB de RAM Y 128 GB de almacenamiento UFS 3.1 Y otra de 12 GB de RAM Que por cierto Son el EPDDR5 Y 256 GB de almacenamiento Que es este modelo Que tengo yo aquí Y que estoy probando El móvil se siente muy fluido En mi caso ha ido bastante bien Todo el tiempo la verdad Tanto la multitarea Como la aplicación de fotos Como el abrir juegos El cerrar juegos El cambiar de juegos Jugar obviamente La forma que tengo yo De probar estos teléfonos La que siempre uso Es Geekbench Esa aplicación Que instalo en todos los teléfonos Para que me dé su puntuación De single core y multi core Para ver que puntuación saca Y este teléfono Ha dado una puntuación Bastante buena Como estaréis viendo en pantalla También he hecho otras pruebas Para este teléfono Inspirado por compañeros Del sector La verdad Para ver por ejemplo El comportamiento de la CPU Para eso he usado Una aplicación Que se llama CPU Thrilling Que a través de 15 minutos Pone a tope el procesador Para que veamos Su caída de rendimiento Y en la imagen Estaréis viendo que bueno A los 10 minutos De poner el procesador a tope Es decir Si estás jugando a tope En un videojuego Estás sin parar con el teléfono Empieza a caer El rendimiento De esta CPU También he pasado La prueba de Antutu Que es la típica El típico benchmark Que se pasa en todos los teléfonos Y que bueno Nos ha dado una puntuación Mide la CPU La RAM La memoria interna La GPU Mide todo Y te da una puntuación Y ha situado el teléfono Por encima del 83% De sus competidores Así que tampoco nada mal Y por último También he querido pasar Un benchmark de FPS Como 3DMark Que básicamente Pone a prueba El rendimiento gráfico De los teléfonos Existen dos tipos de pruebas Vale La que pone a tope el teléfono Es una prueba de estrés A tope Dura 20 minutos Y una prueba Overall O bueno Como se diría De resumen O de genérica General Que pone a prueba El teléfono Durante un minuto Durante esa prueba De un minuto Ha ganado al 95% De teléfonos Ahora mismo Que han hecho las pruebas De 3DMark O sea que está Estupendamente Y esa prueba De 20 minutos Hace varios loops Varias vueltas De un juego Lo que sería un juego Y saca una media Entre la mejor vuelta Y la peor vuelta Y que nos ha dado Una media de 30 FPS Recordemos Esta prueba Es en juegos En alta definición Entonces Esa prueba de juegos En alta definición Que nos da una media De 30-40 FPS Con una pantalla De 120 Hz No nos va a servir De mucho Ya te digo En juegos En super alta definición A tope Configuración Máxima Para el resto de juegos No va a haber ningún problema Y la sensación Las pruebas La verdad Cuando estás jugando Es que se siente Incluido el juego Sin ningún problema Vale Esto en cuanto a benchmarks Lo que sí que hemos notado En todas las pruebas Usando el teléfono En juegos Es la temperatura El móvil se calienta De una manera Inexplicable La verdad No llega a quemar Obviamente Pero sobre todo En la parte trasera De la del sensor Se calienta Una barbaridad Para hablar por último Del rendimiento En los gatillos adaptativos Como hemos dicho Pues funcionar Funcionan genial Mecánicamente hablando Porque virtualmente hablando O en software Se supone que El teléfono Debe interpretar Los juegos Deben interpretar Estos gatillos Como un gamepad Eso nos aseguraron Y todavía No Ni en las primeras impresiones Ni en la review Nos han interpretado Los juegos Como si fuera Un gamepad externo ¿Qué hemos tenido que hacer entonces? A través del game turbo Que puedes Bueno Del game turbo Bueno la verdad No he hablado mucho Pero puedes Setear el teléfono Para que tenga mejor rendimiento Equilibrado Ahorro Ya sabéis Para que vaya mejor Peor Pero bueno Yo siempre lo pongo en equilibrado Y en este menú de game turbo Lo que haces es crear Unos botones virtuales Que colocas en la pantalla Del juego Lo malo de esto Es que tienes que hacerlo In game Así por ejemplo Dices que el botón R Que esté encima Por ejemplo en PUBG De disparar Sea para el gatillo De la derecha Y el botón L Que por ejemplo Sea el de apuntar Sea para el gatillo De la izquierda Es la única forma ahora mismo Que tenemos de usar estos gatillos Que no es mala Ojo Lo que pasa que tienes que Setearlo in game Con cada juego No se guarda para cada juego Así que si cambias de Asphalt A PUBG O a Call of Duty Tienes que setearlo Cada vez que quieras jugar Conclusiones entonces De la parte de rendimiento Que tenemos un teléfono Gaming casual Yo lo llamaría así No son los mejores resultados De un móvil gaming Entonces no podemos decir Que es un móvil gaming profesional Como puede ser otro De otro competidor Pero tenemos un gran teléfono Para todo tipo de usuarios Que quiera Excribir un poquito más Ese apartado de videojuegos Fin del rendimiento Pasamos ahora al software Que tenemos MIUI for Poco Basado en Android 12 Sinceramente creo que No me ha salido ningún bug O por lo menos No he podido identificarlo En este sistema operativo Y yo estoy muy contento A mi MIUI for Poco O MIUI 13 Me gustan muchísimo Porque son súper personalizables Aunque bueno Siempre traen un poquito De bloatware Pero me encanta Que sea tan personalizable El apartado de ajustes El apartado de la pantalla De inicio La pantalla siempre activa Que no hemos hablado de ella Pero bueno Tiene pantalla activa Por si quieres activarla Pero hay algo que no me gusta Y es que las cosas No están muy bien explicadas ¿Qué quiero decir con esto? Que tú no puedes ir a tiro hecho A buscar por ejemplo El cambiar la tasa de refresco De tu móvil O por ejemplo Cambiar las funciones LED De la cámara trasera Esto es una cosa Que siempre ha tenido MIUI Y que lo ha trasladado también A poco Y que no creo que cambie En bastante tiempo Pero funcionar Funciona excelente Este sistema operativo Para terminar también Poco asegura Tres años de actualizaciones Del sistema operativo Y cuatro años De parches de seguridad Por cierto Si no estás suscrito No sé a qué estás esperando En serio Suscríbete Dale a la campanita Para no perderte ningún vídeo Aquí en el canal de Urban Tecno Tenemos vídeos de reviews De cacharros De tutoriales De todo Activa la campanita Y dale like Que se agradece Pasamos a la biometría Rápidamente Tenemos desbloqueo facial Con la cámara frontal Que funciona estupendamente No hay ningún fallo La verdad No me ha dado ningún error Incluso con estas gafas U otras gafas Y tenemos lector de huellas Sí Pero no lo tenemos en pantalla Algo que se hubiera agradecido Por supuesto Pero bueno Lo tenemos en el lateral Y es que también funciona Bastante bien De la biometría No podemos decir ningún pero Y tampoco podemos decir mucho más Así que vamos a pasar Por ejemplo A la batería Tenemos 4700 mAh De autonomía En este teléfono Tenemos un cargador Incluido en caja De 120 vatios Es decir Este teléfono En unos 18 19 20 minutos Como mucho Si me apuras De 0 a 100 Está cargado Pero tiene un par de pegas Esta batería O esta autonomía Y es que el teléfono No te va a echar el día A ver Obviamente siempre Esto es subjetivo Depende del uso Que le des a tu teléfono Si juegas mucho Si juegas poco Si haces muchas fotos Si chateas mucho Si chateas poco Un uso casual Que es el que le doy yo No me llega a echar el día Y bueno Es casual el mío Porque yo juego juegos En el teléfono Ya si saco los gatillos Y me pongo a jugar al PUBG La caída de batería Es increíble He visto compañeros del sector Que le dan al Genshin Impact Que consume un poquito más Y el teléfono Se le queda en 3 horas y media 4 como mucho De autonomía Eso me parece Una barbaridad Entonces La autonomía De este teléfono Es bastante regulera Y deja bastante que desear Por suerte Tenemos ese cargador De 120 vatios Que bueno Es un toncho la verdad Es un toncho bastante grande Pero que bueno Si lo llevas en la mochila En el bolso En cualquier momento Que estés tomándote un café Que estés comiendo Que estés en cualquier sitio Lo enchufas Y ya te digo En 15 minutos Has restaurado esa batería Que te ha consumido Y el otro pero Que no me gusta de este teléfono Es el cargador en forma de L Que os lo voy a enseñar por aquí Aquí lo estáis viendo Este cargador en forma de L Que sí Que está muy chulo Que queda genial En portátiles por ejemplo Pero que en un teléfono A mí la verdad No me aporta nada Y entiendo por qué está hecho Este cable en forma de L Es decir Tú lo enchufas Y se te queda En forma de L Con el latiguillo hacia abajo Para cuando tú estés jugando No te moleste ¿Veis? Aquí no se ve mucho Pero está aquí de escondido No te moleste Yo he jugado a teléfonos Que tienen un cargador normal Que bueno Lo enchufo aquí Me pongo la mano aquí Y ya está O sea El cable sale por un lado Y no pasa nada Es decir Aportar no me aporta nada Y no sé si habrá pasado también En otras unidades Pero el latiguillo en forma de L Es bastante duro De enchufar Y sobre todo De desenchufar Así que bueno No es ni bueno Ni malo Que el USB tipo C Tenga forma de L Pero bueno Aportar no aporta nada Que queda chulo Pues sí La verdad que sí En resumen En cuanto juegas O haces pruebas O haces un uso exhaustivo Del teléfono en un día No te va a llegar El teléfono no te va a llegar A echar el día Y tenga a mano siempre Ese cargador de 120W Vamos a hablar Del sonido de este teléfono Que ya hemos dicho Que tiene esos dos altavoces En estéreo simétricos Que están pensados Debajo de los gatillos Para cuando juegues Con estos gatillos No los tapes Y eso la verdad Que está realmente Bien pensado En cuanto al volumen Va bastante bien Os lo voy a poner en directo Así está tope Tiene la verdad Que muy buen volumen Este teléfono Como habréis podido ver En este clip Que acabo de poner Y la verdad Que la nitidez De estos sonidos Es bastante buena Tanto en agudos Como en graves Ah y que no se me olvida Hablando del sonido Tiene tres micrófonos ¿Por qué tiene tres micrófonos? Porque cuando estás jugando Hay gente que juega Sin auriculares No sé por qué Entonces tienes Un micrófono lateral Otro micrófono lateral Micrófono Y otro micrófono En la parte de abajo Que bueno Aquí lo estaréis viendo Ahí lo veis Ese puntito de ahí Es el micrófono Que encima está escrito Pone mic Y bueno Pues es un detalle La verdad Que tenga esos tres micrófonos Como hemos dicho Hay gente que juega Sin auriculares Y este móvil Tampoco ayuda mucho Porque no tiene Mini jack 3.5 milímetros Pero bueno En la caja viene un dongle Para pasar de USB-C A mini jack Respecto a las cámaras De este Poco F4 GT No es su gran fuerte Pero la verdad Que nos ha sorprendido Y bastante bien Vale Mientras estaba grabando Esta review O sea Ahora mismo Os lo juro Se me ha caído El Poco F4 GT al suelo Se me ha caído Y ojo al dato Me han empezado A funcionar Las luces LED traseras Así que nada Aquí estáis viendo Las luces LED Que bueno Bastante chulas Decía que íbamos Por las cámaras Tenemos un sensor principal De 64 megapíxeles Un ultra gran angular De 8 megapíxeles Y un macro De 2 megapíxeles Y en la cámara frontal 20 megapíxeles Que la verdad Dan unos resultados Bastante correctos Lo mejor sin duda Es utilizar la cámara principal Con esos 64 megapíxeles La gestión de luces Y sombras Es también bastante buena Aunque bueno En las zonas más oscuras En esas zonas En las que apenas hay luz Si que tiende a bajar Hacia abajo Hacia los negros En las fotos del principal También vemos unos colores Bastante correctos Y la verdad Que el HDR automático Funciona bastante bien El gran angular Por otro lado Baja bastante la nitidez Con esos 8 megapíxeles O sea que No lo usaría Salvo casos extremos Y la cámara macro Pues bueno Está un poco de detalle Porque aportar Creo que no aporta mucho Cámara trasera también El modo retrato Funciona bastante bien Lo que pasa Que los bordes Pueden ser mejorables Y en la cámara delantera En esos 20 megapíxeles Tenemos unas fotos Pues que también Me gustan bastante Funciona bastante bien El nivel de detalle La gestión de luces y sombras A mí me ha gustado bastante La verdad Y el vídeo ¿Qué tal? Pues bueno Tenemos hasta 4K 60 FPS Y tenemos una estabilización Que me ha gustado muchísimo ¿Por qué? Porque cuando En otros móviles Usas la estabilización Tienes Cuando giras Con tu cuerpo Tienes ese efecto gelatina Y en este móvil No nos ha dado Ese efecto gelatina Así que Bastante bien ¿Qué pasa de noche? Pues de noche Como todos los móviles No hay ninguno Que dé buenos resultados La verdad En general Baja bastante todo El nivel de nitidez La interpretación De los colores Y bueno Como foto nocturna No es de las mejores Pero para mí Sin duda La cámara principal Es más que suficiente En este móvil gaming Que completa Este teléfono Para todo tipo de usuarios Y ahora sí Hablamos del precio ¿Qué precio tiene este Poco F4 GT? Pues bueno La versión de 8 y 128 GB Tenemos por 599 euros Y la versión de 12 y 256 GB La tenemos por 699 euros Para mí La verdad Que es un gran teléfono Sobre todo ese El de 8 y 128 Porque para mí La capacidad Ahora mismo No es ningún problema Teniendo tantos servicios En la nube Y como conclusiones ¿Qué nos ha parecido entonces Este Poco F4 GT? Yo os lo he dicho Al principio del vídeo Es mi móvil favorito del año Por lo menos Hasta ahora Hasta que salgan otros Y pruebe otros A mí me gusta muchísimo Porque es un teléfono totalmente completo Es verdad que tiene algunas carencias Y bastante importantes Como la autonomía y la batería Pero bueno Si te acostumbras a vivir Yo por ejemplo Que lo puse hasta en Twitter el otro día Si te acostumbras a vivir Con cargar el teléfono 10 minutitos O 15 minutos No es ningún problema El resto es que es todo genial Funciona genial el teléfono Para jugar con estos gatillos adaptativos Es genial La cámara con la principal Tiene más que suficiente Para mí es una grandísima compra Y yo creo que va a ser Un teléfono Uno de los teléfonos del año Pero bueno Aquí la cosa es ¿Qué os ha parecido a vosotros? ¿Os gusta el teléfono? Dejadlo en comentarios Suscribíos si no lo estáis Dadle like al vídeo Que se agradece muchísimo Y yo me despido Os dejo por aquí un par de vídeos Y nos vemos en otra ocasión Un saludo